qué tal son los cómo están bienvenidos al canal una vez más bienvenidos a un nuevo videíto informativo porque pues en el vídeo anterior pues les platiqué de lo que está llegando ya con esta actualización con este parche que y les les dije no les comenté que era algo aparentemente pues sencillo un parchecito un poquito medio escuetón como que le faltaba tomando en cuenta sobre todo que desde el evento de frostfall pues no hemos tenido como que nada particular si obviamente viene nueva temporada si obviamente viene nuevo pase pero digamos que eso es lo implícito no la provisión de recompensas y demás siempre como que esperamos algo extra no algo más en este caso pues no va a llegar digamos que tan 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 inmediato quizá nada más lo de las recompensas que es algo muy bueno pero también les platicaba en ese vídeo que además de esas notas del parche pues ya iba a ser liberado el roadmap el roadmap para todo el parche 1.9 o casi todo el parche 1.9 que abarca ya un buen ratito no así que en este vídeo gente vamos a revisarlo para que pues no se quede nada más con lo que está llegando ahorita al juego sino con todo lo que está ya programado que ya es un hecho que ya está confirmado para las próximas semanas y estos primeros meses del año mientras nos dijimos para allá gente nada no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita y por supuesto utilizar código de creador tv en la compra de su pase de cacería gente que ya pues ya ya es hoy no ya está aquí ya está aquí la nueva temporada ya está el nuevo pase así que no se olviden comprarlo con código tv pues como siempre gente nos vamos a venir a twitter a twitter donde publican todas las últimas novedades el tweet que estamos buscando es justamente el que tienen aquí ancladito el pues con el roadmap de 1.9.x que bueno sabemos que la x es porque van saliendo poco a poco y pues aquí nos dan un pequeño resumen que es la temporada del nuevo amanecer que ya lo vimos en el otro vídeo ya revisamos el nuevo pase ya vimos la actualización del sistema de recompensas también el otro pase en el otro vídeo perdón las festividades de san valentín esas pues igual y ahorita vamos a ver que nos han revelado dijimos radiantes y más ok nos dejaron tanto el roadmap en imagen como también su fabro la verdad es que al fabro vamos a cambiarnos tantito ya metí y en general pues la verdad es que no hay tantas novedades hay cosas que ya revisamos en otro vídeo está lo de la escalada por ejemplo radiante que pues no tiene fecha en este roadmap no dijimos que pues tampoco tiene fecha ni nada la verdad es que en el fabro pues como que no encontré prácticamente nada de novedades está esto de lo que viene en este parche 1.9 que dice que lo van a completar la publicar pronto pues digo ya nos publicaron el roadmap así que no sé en realidad si falta que lo actualicen más o algo así pero incluso del evento de del evento de primavera pues tampoco hay mucho tampoco hay mucho solamente que va a haber más actividades y viene esta imagen que quizá pues nos spoilea o nos advierte que nos van a vamos a poder desbloquear una nueva armadura pero pues ya la verdad es que lo demás puras cosas que ya vimos lo de las versiones radiantes del coxado y el boreus y las cosas pues que vimos también en el vídeo pasado no así que pues hoy creo yo que no vale la pena clavarnos tanto en el fabro mejor vean el vídeo anterior a este donde hablamos de y muestro el pase la provisión etcétera que es pues todo esto que está aquí ya en testing y que ya a partir de hoy o mañana estará seguramente acá en live y por lo pronto pues vamos a enfocarnos en esta imagen de acá que es algo mucho más básico no es esta imagen es todo no es todo lo que hay pero nos da gran foco y pues nos nos habla bastante de los planes para pues para para downless al menos de aquí a marzo ok al menos de aquí al 3 de marzo que me parece bien no febrero es un mes cortito sí no febrero tiene nada más 28 días pero bueno de enero todavía no se acaba no así que al menos aquí vamos a ver lo que ya pues está a la vuelta de la esquina vale primero 20 de enero que es hoy no el día que estoy publicando este vídeo igual igual lo estás viendo otro día va pero bueno yo lo estoy publicando el 20 de enero y a partir de hoy ya tenemos el nuevo pase de cacería de de cielos este sin ley no recuerdo cómo se llamaba en español pero bueno ya otra vez ya está en el otro vídeo los pases de cacería permanentes que esto ojo que no lo hablé en el vídeo pasado en la actualización del sistema de recompensas que también ya explicamos y mejoras en los eventos isleños vale como todo ya está en el otro vídeo me voy a enfocar nada más en lo de los pases de cacería permanentes ya también les había platicado un poquito en un vídeo anterior pero ni tenía fecha ni estaba confirmado bien que pecs no entonces ya gente a partir de este parche 1.9.0 pase de cacería que compres es pase de cacería que jamás va a vencer vale obviamente de cualquier manera pues se recomienda que lo completes en su periodo no en su en el tiempo correcto porque pues si no se te van a empezar a juntar todos y jamás vas a juntar por ejemplo esas monedas de temporada no que obtienes esas fichas de la bóveda o monedas de la bóveda que obtienes pues después del nivel 50 no si siempre tienes pases si siempre hay algo que está subiendo de nivel si siempre tienes ese pendiente pues a lo mejor vas a perder esa portada de moneditas no pero bueno por otro lado si a lo mejor la provisión no te interesa tanto si a lo mejor eres un jugador que pues ya tenía no que ya tenía muchos de esos estéticos y ahora ya no tienes tanto tiempo para jugar o no quieres sentirte presionado por down 3 a lo mejor estás en otros juegos pues igual no igual ahora ya no tienes ya no vas a tener la preocupación de que tu pase venza porque los vas a poder acumular y bueno eso es lo que ya está no pero a partir del 3 de febrero vienen cosas adicionales en la pantalla de carga de la temporada pasada teníamos este yelmo que se alcanza a ver aquí este yelmo de sabit que pues no estaba disponible o sea no no se podía obtener de hecho se me hace muy extraño que lo hayamos tenido en la pantalla de carga pasada y apenas ahora lo vayan a meter el 3 de febrero llegan cosméticos adicionales del sabit entre ellos pues debe estar forzosamente este yelmo no también tenemos el evento de san valentino el inicio vaya en el inicio del evento de san valentín ya saben que siempre pasa eso como que hay unos días previos con algunos detalles pequeñitos y luego ya cierto día pum como que te sueltan ya todo ya más grande y también pues van a seguir con mejoras a los eventos isleños ya tenemos algunas que empezaron a correr hoy y el día 3 de febrero van a ver más mejoras a más eventos vale así que como les dije también en el vídeo pasado pues los invito a que se den una buena vueltecita por las islas de cacería que prueben sobre todo los eventos del strike el strike strike que prueben los eventos eléctricos los eventos de fuego porque han tenido cambios no luego que viene después pues el parche 1.9.2 que llega el 17 de febrero de momento únicamente advirtiéndonos de que van a seguir los eventos el evento de san valentín habrá que ver qué novedad nos meten la verdad es que por desgracia y los jugadores viejos no me dejarán mentir por los últimos eventos han sido reciclaje de años pasados entonces no me han confirmado que va a haber pero la verdad es que yo supongo que va a ser prácticamente lo mismo que el año pasado las mismas skins de todas las armas con estos detalles como en rojo y seguramente por qué no porque también lo han hecho pues meterán algo nuevo para los los jugadores como yo que ya tenemos lo del año pasado no seguramente meterán alguna skin cita alguna bengalita curiosidades no sé o sea obviamente van a meter algo más pero pues el resto seguramente será lo que ya estamos acostumbrados vale con esto cerramos febrero vale 17 de febrero última actualización por cierto mi cumpleaños es el 8 de febrero está justo entre el parche 1.1.9.1 y 1.9.2 para que vayan ahorrando para mi regalo ya que se acaba febrero pues viene el parche 1.9.3 que me llama la atención y creo que a todos nos debería llamar la atención que está resaltado es un cuadro que está un poquito más grande tiene un brillo detrás y lo que nos va a traer es variantes radiantes de los vehemoths mejoras en la isla de no estoy seguro no recuerdo cómo se llama con un drum rocks es la que es como las fallas de la paradoja pero digamos que su versión chiquitina es esa isla no recuerdo el nombre en español ustedes disculpen y pues el nuevo pase de cacería no en la temporada actual termina el 3 de marzo el 3 de marzo hoy se va a saber muy rápido no como que siento que está esta temporada va a estar cortita o será que la de diciembre se me hizo muy larga pero el 3 el 3 de marzo gente llega el nuevo pase de cacería aunque otra vez pues recuerden que los pases ya no van a caducar así que aunque nos pusieran uno cada ocho días pues no tenemos esa presión vale pero bueno regresemos o enfoquémonos en lo de la llegada de la radian de las variantes radiantes de vigimos y que de hecho el pase de cacería también se llama por radiante no entonces yo esperaría aquí no está mencionado aquí no está mencionado pero yo esperaría yo desearía yo le pido a todos los santos ya todos los dioses de downless que ese día llegue la escalada radiante otra vez no está súper confirmado ahí no dice pero si van a llegar las variantes radiantes pues dónde las van a meter no tienen que estar yo digo no yo digo en la escalada radiante así que esperemos y echemos ojo al 3 de marzo porque yo creo que ese día tendría que llegar el la escalada radiante vale ahora el próximo la próxima actualización ya no tiene fecha tomando en cuenta los días pues estará llegando a mediados de marzo seguramente a finales de febrero o los primeros días de marzo tendremos el resto del roadmap o una pues una segunda parte una continuación a este roadmap pero mínimo pues ya sabemos que en el resto de los parches en 1.9.45 y a ver hasta cuál llegan va a llegar una nueva ovnicélula que va a ser la ovnicélula radiante ok ovnicélula radiante vamos a tener actividades isleñas nuevas que son como unas carreras de planeadores que suena bien no habrá que ver cómo lo implementan pero suena bien y también el evento de primavera que es el de estos pinches conejitos que este sí lo cambiaron si si recuerdo bien de hace dos años al año pasado así que espero que este año también lo cambien un poquitín y bueno no no es cierto creo que era lo mismo había que meter estos conejos a un corral y había que juntar huevos de pasco en las islas entonces pues otra vez yo creo que nos van a reciclar como lo han hecho con todos los eventos no pero pues ojalá que lo poquito que metan nuevo pues sea algo épico y pues con eso no con eso con eso llegaríamos al final de lo que ya se publicó el roadmap la verdad es que pues creo yo que lo que más nos debería emocionar definitivamente es el 3 de marzo creo que el año empieza un poquito flojo lo de la recompensa obviamente es muy bueno pero pues no es algo que te lleve o sea si ya tienes reforjas o así pues igual no te interesa los cosméticos del sabéis pues son cosméticos es como darte una skin el evento de san valentín pues habrá que ver si lo mejoran y hasta el 3 de marzo es donde llegan cosas ya más chonchitas no ya más interesantes pero bueno de cualquier manera este es el roadmap general y antes de cada parche pues habrá sus respectivas notas del parche que yo obviamente les estaré trayendo y pues ya veremos qué más no qué más detalles que no están mencionados aquí van a llegar también a down 3 pero por el momento me despido gente muchas gracias si llegaron hasta acá hasta el final del vídeo los veo en el próximo yo soy el tío big no se olviden de dejar su todo poderoso like y hasta pronto